Que bueno chavos, ahora vamos a hacer este super ensamble chidote A ver, a ver cuánto nos tardamos Me lo voy a llevar rápido, siempre digo eso, verdad Voy a tratar de que esta vez, esta vez sí sea rápido Ya no voy a hablar tanto, una que otra cosilla por ahí, pero ya no tanto como siempre Entonces vamos a hacer esta cosa, son poquitas piezas, nomás son 7 Bueno, de hecho nomás son 5, las otras 6 y 7 son piezas estándar Entonces no las hacemos Este de aquí se va a poner interesante, vamos viendo como diantres lo hacemos Entonces, pues bueno, voy a empezar con la base, nomás por empezar con la base Esta cosa acá de arriba se me ocurre hacerla en varias partes Hacerlo primero, esta, ¿cómo llamarlo? Bueno, esta como la basecita de aquí, luego pues esta cosa de acá, el nervisillo Y luego esto de acá, y luego pues ya, el otro nervio y ya Vamos haciéndolo Entonces, mi super, ¿cómo se llama? Plantilla ya en pulgadas Entonces voy a empezar con la base Esto Por lo que dan Por lo que se alcanza a ver aquí En esta línea punteada Esto representa que esta cosa atraviesa toda la pieza Entonces como atraviesa toda la pieza Pues vamos a hacer este perfil Y extruirlo hacia el fondo Entonces voy a empezar en plano alzado Un croquis Este ya se lo saben Un montón de líneas constructivas Bueno, no un montón, nomás una Y este de aquí para acá ¿Dónde le pondré el redondeo? No, vamos a hacerlo recto Y al final los redondeos Este, este, esto Y ya que tengo todo esto Este de aquí se hace la simetría Ya está la figura principal Medidas de acá para acá Uno, cinco octavos Altura total, cinco octavos De aquí para acá Cinco entre ocho Esta viene de tres dieciséis Tres entre dieciséis Tres dieciséis Y la altura también Tres dieciséis La altura también Tres dieciséis Entonces este Lo voy a extruir plano medio ¿Por qué? Pues No más Para que quede centrado Ya Bueno Las operaciones Extruir Condición final Plano medio De ocho Un octavo Ocho punto ciento veinticinco Ya está la base Y que estará bien Vamos a hacer ahora Esta cosa de aquí A ver si A ver si no No batallamos mucho Entonces esto lo voy a hacer En el plano vista lateral Un croquis nuevo Más o menos Más o menos se ve Algo así Que es Aparentemente Tiene un espesor constante De cinco dieciséis Digo aparentemente Porque aquí se ve Cinco dieciséis Acá también Cinco dieciséis Este redondeo Nomás ponen De un medio Entonces yo voy a intuir Que este espesor También es de cinco dieciséis Entonces como todo Es de un cinco dieciséis Pues esta la voy a poner Algo por allí Esta viene Algo más o menos así Y aquí Algo importante Es que voy a tener cuidado De que no se ponga Aquí Alineado vertical Con el centro Sino cargado Un poquito Hacia un lado Y luego voy a poner Esta línea Aquí con la tangencia Y de la nachis ¿Por qué? Porque resulta Que esta línea Creo Resulta que esta línea No es Horizontal Está ligeramente Inclinada Hacia abajo ¿Pero cómo lo supo? No, no lo supe Lo vi por aquí Bueno Esta es la que va inclinada A lo mejor esta si va recta Y esta va inclinada Pero no sé que esta va inclinada Porque viene esta medida De 3, 13, 16 De acá en total Desde aquí hasta acá No me acuerdo cuánto Lo había medido Pero ya había hecho el cálculo Y no, no daba Los 3, 13, 16 Daba Como 3, 5 octavos Una cosa así ¿Quién sabe? No me acuerdo cuánto Pero total No era la misma medida Aquí 3 cuartos Un 3 octavo Aquí la altura Unos 5 octavos Al centro Y luego de media Entonces Bueno Según yo va inclinado Ahorita vamos a ver Si es cierto que iba inclinado Bueno Entonces Va de aquí De esta línea Al centro De esta cosa Es unos 5 octavos Que es lo que viene aquí Entonces 1, 5 5 octavos Al centro Este viene Con el radio De media pulgada 0.5 Viene La medida De acá Para acá Pero Aguas Aguas Con todo esto Porque Esta cosa Yo la voy a extruir Con la condición final Bueno De plano medio Pero con La operación de lámina De 5, 16 Y aquí pone Una pulgada De la orilla A la parte De fuera Yo ahorita Estoy poniendo El croquis De la parte De adentro Entonces Esta distancia De aquí Para acá Va a ser De una pulgada Más El 5, 16 Entonces va a ser De 1, 5, 16 Aguas Morros Que luego Lo ponen mal Y se equivocan En el examen Y reprueban Y andan llorando Profe Nomás me equivoqué En un signo Bueno Tengo a ver Esta altura 3 cuartos Y Un 3 octavos Entonces voy a poner De aquí Para acá Voy a poner 3 cuartos Más 1 3 Octavos 2, 1 octavo Entonces Ah miren Aparentemente Este si va Horizontal Bueno Ya al menos Nos quitamos De duda Esta Si va Horizontal La otra Sé que no Ya ya Sé que no Porque también Aquí se ve Como la inclinación Entonces esta Así si va Horizontal Muy bien A ver Ahora que más Viene Voy a ponerla Aquí va a estar Interesante Este show La voy a poner Más allá De este Circulito Este circulito Es 3 cuartos Viene la distancia De acá Para acá De 3 pulgadas Viene 9 16 De aquí A la orilla Ok Entonces Voy a poner De 9 16 Menos La mitad De 3 cuartos O sea 3 octavos Entonces 9 16 Menos 3 octavos Sería Menos 6 16 O sea 3 16 Entonces De acá Para acá Sería De 3 16 Entonces Tiene una razón De ser esto No lo estoy poniendo Así nomás Porque se me dio La gana O sea Si hay una razón De ser De por qué Lo estoy poniendo Digamos Aquí a la tangente Entonces bueno Ya este lo voy a decir Operaciones Extruir saliente Con la condición De plano medio El espesor De esta cosa Creo que ni siquiera Lo ponen Nomás ponen Que la separación Es de 1 16 En cada lado Entonces Si sabíamos Que era 1 5 octavos A este 5 octavos Bueno A este 1 5 octavo Le restaríamos 1 octavo O sea 1 16 Más 1 16 1 octavo Entonces sería La condición final Plano medio De 1 4 octavos Sería 1 medio Entonces 1.5 Pulgadas Entonces Condición final Plano medio 1.5 pulgadas Y el espesor Este dijimos Que era El de 5 16 Ahí está De lo que es Esta base Entonces Esta La voy a dejar Mientras así Ahora voy a hacer Lo que es Este cilindrito Ahora Se ve que Este es 3 cuartos Se ve que Acá arriba También es 3 cuartos Entonces Vamos a hacerlo Vamos a ver Si nos funciona El truquillo Si no Pues se cancela Todo Pero vamos a ver Si nos funciona Entonces voy a poner aquí Un circulito Lo voy a dejar Alineado con el origen O sea Poniendo una relación Entre esta cosa Y el origen A veces pasa esto Que el origen No te deja seleccionarlo Directamente Yo lo que hago Para no batallar Es que lo selecciono Acá del árbol De operaciones Este y el origen Llevan una relación De vertical No se nota Pero ahí está Ya La relación De vertical Y bueno Este Es un .75 O 3 cuartos El diámetro Y la distancia Del centro 9.16 Desde aquí Para acá 9.16 Se supone Que si todo sale bien Si yo veo La pieza Desde arriba Este de aquí Debería quedar Tangente Con este de acá Vamos a ver Si le tiene Ahí está Si la tiene Para que vean Que si me salen La suma Y restas de fracciones Bueno Entonces este Ya lo voy a extruir Extruir saliente Le voy a poner Toda esta altura O sea 3 cuartos Más 3 cuartos Serían Que 3 medios O sea 1 y medio 1 y medio Más 1 3 octavos Serían 2 7 octavos Entonces esto es 2 7 octavos Ahí está Y bueno Se ve todo Pero ahorita Ya vamos a cortar Esto Y vamos a cortar Todo esto Ahora sí Vamos a hacer Esta cosa de aquí Vamos a intentar Hacerlo Como si fuera Un nervio Digo intentar Porque a lo mejor No sale Pero bueno Vamos a intentar Igual si quieren Ustedes ahorita En el video Pues ya nada más Le adelantan A ver si me salió Bueno A ver aquí Voy a tratar De poner el nervio Empieza aquí Este ya Les había dicho Va ligeramente Inclinado Bueno Larco tangente Y luego está acá Lo estoy poniendo O sea Que llegue con esta Pero no lo estoy poniendo Aquí al ras Porque no sé Si va al ras Bueno Ya que lo veo Me doy cuenta Que si va al ras Entonces esto va aquí Al ras Esto de aquí Es tangente Ponen la medida De 3 5 5 Si son 5 Si 3 5 16 Acá la parte de arriba Ahora Ponen a la parte de arriba Pero no necesariamente Es este punto Por la manera En la que está acotada Yo me imagino Y lo voy a poner Que es a la tangencia Entonces vamos a ponerlo De acá A la tangencia O sea Presionar shift De aquí para acá 3 5 16 Esta es la altura Y también pone Que este radio Es de 1 3 octavos 1 3 Octavos Ahí está Entonces ven Como les decía Que este Iba inclinado Porque la altura Total 3 5 16 Y este Nomás eran De los ¿Qué? 2 2 7 octavos ¿O qué? ¿Qué lo pusimos? No me acuerdo Sí 2 7 octavos Ahí está Entonces a ver Si sale Este Operaciones Nervio Hasta ahí Todo se ve bien Vamos a darle El espesor 5 16 Y A la hora De la verdad Ahí está Funciona Sí Que luego A veces Es un pedo Y a veces No deja Es un problema Muy serio Y a veces No deja hacerlo Y aquí Vamos a tener Este detallito Que no se pega Y esto es porque Estos que hacen Este tipo de diseños No se les ocurra Que la geometría Se debe de comportar De otra manera Que no es completamente recto Y ve Es un show No me voy a poner A No me voy a poner A renegar ahorita En este momento Pero bueno Eso no debería de existir así Bueno Más bien Sí Eso No me den caso Estoy delirando Bueno A ver Ya tengo La figura Principal Vamos a agregar Esta otra cosa Aunque para agregar Esta cosa Necesito agregar Primero este Entonces aquí 3 9 16 Entonces bueno La distancia Entre centros De 3 pulgadas Entonces aquí Lo pude haber hecho Desde aquí Pero como no lo hice Voy a hacer aquí Un croquis nuevo Voy a poner acá Un circulito También lo voy a decir Al circulito Que lo ponga Alineado con el origen El origen Y este Va en una relación De vertical Este también Es de 3 cuartos Punto 75 Y va A una distancia De 3 De acá De este centro A 3 Ahorita le di click A la arista Para que me tome El centro de la arista Ahí está Distancia de 3 Y este ya nomás Lleva la altura De 1 octavo Punto 125 Ahí tacos Entonces el otro nervio Este de aquí Voy a ponerlo acá En plano vista lateral Croquis Control 8 Nomás voy a poner Una línea De aquí Para acá Cuidado de no atinarle Al punto medio Que quede algo por allí Y a ver Ponen 516 espesor Ponen 7 octavos De altura De aquí Para acá 7 octavos Y con eso Es más que suficiente A ver Si se deja Que les digo A veces los nervios Son bien quisquillosos 516 Todo se ve en orden Ahí está Se pudo Ah Si Ok Entonces ya Tengo la forma principal Se ve medio feo Ahora si Vamos a hacer Este corte Y este corte Voy a empezar Agregando el corte De aquí Entonces aquí Voy a hacer Croquis Control 8 Entonces ahí les va Cómo va a ser Este croquis Este croquis Voy a hacer Una línea Que venga Desde aquí Entonces Desde esta esquinita Acá al arco Pero hay que tener Cuidado Que se ponga En la tangencia A ver ¿Cuál es la tangencia? Bueno para no andar Batallando Lo voy a poner aquí Y luego le voy a decir Que este Y este sean tangentes Esto porque se me hace Que me estaba resaltando Cosas que no eran La tangencia como tal Entonces bueno Ya que tengo Este de aquí Voy a seguir haciendo Lo que es la cadena De líneas Aquí voy a poner un arco Que vaya con Esa tangencia Ven lo que les digo Que me estaba marcando Este que es Como la Cota Bueno perdón Alineado con el centro Y este que es El punto medio De la arista O sea la mitad De esta arista Y la que me interesaba Es aquí Que no es ni una Ni otra Es la tangencia De donde aquí Lo voy a mandar Hasta acá Igual hasta esta esquina De aquí lo importante Es hacer un excedente Voy a hacer La figurita esta Bueno no Vamos a hacerlo De la otra manera O sea vamos a cerrar Esta línea Va para acá Entonces de aquí Le voy a decir Ahí les va Operaciones Extruir corte Voy a decir Hacia Hacia abajo Que lo haga Hasta este vértice Pero con la opción De invertir lado A cortar Esta opción De invertir lado A cortar Me va a volar Este cachito Para que ya quede Con esta forma Ah Me corto de más Entonces Ya decía yo Que le tenía que poner Un excedente Entonces se cancela Todo O bueno No, no se cancela No le den Control Z Ahorita estoy Entrando a editar El croquis Para esta línea Quitarla Porque esa línea Me va a cortar Ese cacho Entonces lo que voy a hacer Es que voy a agregar El excedente Hasta acá Entonces lo que es Esto de aquí Esto de aquí Y esto de aquí O sea Agregue este cachito De más Para que el corte No afecte A este nervio Ahí está Entonces Le di nomás O sea Le di aceptar Y me regresé A editar el croquis No le di Control Z Entonces ustedes Tampoco le den Control Z La realidad del asunto Es que este corte Está mal hecho Y bueno No, no se crean No necesariamente Porque no sé Cómo fabrican Estas cosas Si estas las fabrican Agarrando una lámina Doblándola Entonces esta figura No va así Porque este Ahorita quedó Con un ángulo Y a lo mejor En una lámina doblada Pues este quedaría Con un ángulo recto Pero bueno Quién sabe Vamos a dejarlo así Ustedes háganlo así Y se las tomo por buenas Entonces bueno Ahora acá En plano Vista lateral Un croquis nuevo Aquí voy a hacer Un rectangulito El rectangulito Va a venir De aquí Para acá Si no les agarra La tangencia Acuérdense Que a veces Por alguna razón No agarra Lo que es la arista Tangente Y hay que darle Control Q Regresar al croquis Y ahora si Ya les da la arista Tangente Entonces aquí Lo que me interesa Es poner Esta altura De tres cuartos Que es La altura De este cilindrito Tres cuartos Aquí ya no me lo voy a decir Extruir corte Por todo ambos Y ya le quité Y ya le quité Ese cachito Entonces ya tengo Esto de aquí ¿Qué más falta? Falta un montón De taladros Y los redondeos Entonces van a ver Aquí 1132 Barrenado Barrenado 2164 Profundidad 7 octavos Y acá 3 octavos 16 roscas 16 hilos Por pulgada UNC 2B Vamos a tratar De hacer esto Con los asistentes De taladros Entonces ahí va Asistente para taladro Voy a utilizar Esta opción De taladro sencillo Me pide esto Si les aparece esto Hay que decirle Restablecer los valores De la justa De tamaño personalizado Entonces bueno Fue de taladro sencillo Aquí está Andarán 100 pulgadas Tipo Márgenes de tornillo Lo voy a cambiar A todos los tamaños De perforadores Aquí en todos los tamaños Voy a buscar El de 1132 Aquí está 1132 Aquí ya me entró 1132 Pues Voy a quitar esta Para que no muestre Ese ajuste Condición final Por todo Aquí aparentemente Si atraviesa todo Aquí Estas opciones De mero abajo No deben de estar activadas En caso de que estén activadas Desactímelas Posiciones No le piquen A croquis 3D Hay que darle click Aquí a la cara Y ya nomás Es poner el cursor Tantito encima De la arista Para que se marque El centro Y darle click Al centro De ahí está Un taladro Se ve más grandote De lo que se ve acá Bueno es un taladro Vamos a hacer El otro de 7 octavos Entonces igual Asistente para taladros Igual todo esto De todos los tamaños De los perforadores Acá nomás es 7 octavos Que me imagino Es un poco más chiquito No es más grande 716 Ah no La profundidad 7 octavos La estoy regando El barrenado Es 2164 Que bueno Que me dijeron Telepáticamente Que la estoy regando Vamos a buscar El de 2164 Está aquí 2164 Que onda con esas medidas Este de nuevo Voy a desactivar Esto para mostrar Tamaño de ajuste Ajuste de tamaño personalizado Perdón Condición final Hasta profundidad especificada Esta es la profundidad De 3 cuartos Por eso digo De 7 octavos Aquí está Profundidad de 7 octavos Y Posiciones No le pican Creo que es 3D No le pican Es aquí en la cara Igual mandar llamar Lo que es este centro Ya está esto Con la profundidad De 7 octavos Y este de acá Es igual Asistente para taladros Nomás que este Si roscado Entonces esta opción Que dice tapón recto Igual los nombres Restablecer los valores Del ajuste Los nombres Quien sabe de donde Los sacan Ansi pulgadas Taladro roscado Tamaño 3 16 Perdón 3 octavos 16 UNC 3 octavos 16 UNC UNC Unified National Course Greso Nacional Unificado Esto No Esto Hasta el siguiente Hasta el siguiente Si le digo Por todo Va a atravesar Toda la pieza Entonces no Es hasta el siguiente Para que nomás Atraviese esto Aquí con anotación De rosca Posiciones No le piquen Posiciones aquí Es aquí Al centro Aceptar Ahí está Que bonito Se ve Ok Ya tengo Los taladros Ya tengo La figura principal Me faltan Los redondeos A ver Que dice Redondeos Filteros y redondeos Un 16 A ver si no No se pone roñoso Entonces Un 16 Es muy probable Que no todos Los redondeos Los alcancemos A agregar En la misma operación Así que bueno Vamos viendo Cuáles si me deja Y cuáles no me deja A ver Aquí va Toda esta cara De entrada Aquí Ya no me hizo Estos Estos si los hace Estos si Estos también Estos también Estos 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 Este 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 ya no Bueno a ver Este ya no Pero a ver Si selecciono Este de aquí Y este de aquí Tampoco Este no Entonces bueno Esto lo voy a hacer aparte Entonces lo voy a dejar Hasta allí Este Y este Y luego es Bueno obviamente Los del otro lado Entonces los del otro lado Era Este Ok Ahí se ve bien Se ve simétrico Si si se ve simétrico Es Estos de acá atrás Es este de aquí Y este de aquí Es este de acá adelante Es esta de la base Es esta de la base Aquí ya no me dejó De hacer la base Entonces lo voy a hacer aparte Ok son esos Y acá También debería de ser este Ahí no me dejó Debería de ser este Tampoco me dejó Debería de ser este Este si me dejó Y este del otro lado Ok Entonces son Esos Todos los que no me dejó Vamos a hacerlos En otro redondeo Entonces Enter Para mandar llamar La última operación Que se usó Que fue el redondeo Ya debería de estar El redondeo en 16 Porque fue el último valor Que utilizamos En esta pieza Y a ver Las aristas que me faltaron Fue esta Fueron estas dos Que es este de aquí Y este de acá Que no las hace Entonces a lo mejor No me va a dejar Hacerlas De un jalón Vamos a ver Si en una tercera operación Ya me deja hacer Estas de aquí Mientras allí Este Eran también Este Este Y este Me imagino Que también Debería de ser este Pero no Tampoco deja Entonces No lo voy a poner ¿Qué otra? Ah No le había agregado Estas de acá Ni Estas de aquí Pues bueno Está Se ve Se ve bien Se ve bonito Ok Creo que ya Vamos a ver Si en una operación Adicional Me deja agregar Estas de acá No es que le tiene Bueno Que le tiene este Ok Aquí ya me dejo hacerlas Vamos a ver Si de acá Ya me deja Seleccionar Estas Nope Entonces estas No se van a poder hacer Pues ya ni para que Lo voy a dejar así Ok Pues ya nomás sería este Y creo que ya es todo Ok Ahí está Entonces ya con esto Por fin tenemos Lo que fue La primera pieza Entonces esto Vamos a guardarlo ¿Dónde los guardo? Yo los guardo Acá Aquí está Aquí está Entonces es el 90 Bueno El número de matrícula John Consecutivo 114 114 114 Ahí está Entonces ya tengo La primera pieza De volada ¿Verdad? Ok Tengo la primera La pieza 2 Es esta base Vamos a ver Que trae esta base Pues bueno Se ve que es este perfil Así principal Aparentemente Ese perfil Así va a lo largo De toda la pieza Y ya nomás Se le agregan Como estas Tipo patitas Bueno no patitas Estas para Los taladros Para estas cosas Entonces voy a hacer El perfil principal Que es este Entonces bueno Pieza nueva Igual Plantilla en pulgadas Entonces plano alzado Línea constructiva Del origen Hacia arriba Luego aquí Va a ser Una figurita Más o menos así Una línea para acá Otra línea para acá Otra para acá Otra Más arriba Otra por aquí Otra por aquí Esto lo voy a poner recto Y al final Ya los redondeos Este de aquí Y este de acá Entonces más o menos Esa figura Todo esto Pues ya saben Simetría Vamos a poner las medidas Dos, tres cuartos Es la longitud total Dos Dos, tres, cuatro Dos, tres cuartos Nueve, dieciséis Esta de aquí de adentro Nueve, dieciséis La altura total Desde aquí Hasta acá Más arriba De tres cuartos Punto setenta y cinco Esto se achaparró Se ve feo Pero ahorita Se va a acomodar Con las medidas La altura de este Es de tres octavos Tres octavos Luego viene del centro A esta cosa Veintisiete treinta y dos Ahí la fregamos Entonces de aquí Del centro Hacia acá Veintisiete Entre treinta y dos Esto se deshizo Como quieran Como quieran Ya saben Que con las cotas Se acomoda todo Entonces miren Aquí En este caso A mi me quedó Así como que Todo cruzado Bien feo Entonces voy a aprovechar Para enseñarles Un truquillo Que creo que no les había enseñado Voy a poner la cota De esto Que es el valor De cinco treinta y dos Pero al hacerla Lo voy a poner Menos El signo de menos Cinco entre treinta y dos Y el signo de menos Lo que hace es que la cota En vez de ponerla Del lado en el que estaba La avienta Hacia el otro lado Entonces la línea La mueve Hacia el lado que va Y pues esto ya lo Lo acomoda Pues solito ¿Verdad? No se la sabía Ok Vamos a seguirle Esta Bueno esta ya la puse Vamos a moverla Para que no me meto ruido Esta altura de aquí Es de tres dieciséis Tres dieciséis Y esta altura de aquí De un cuarto Esta punto veinticinco Un cuarto Ahí está Entonces esto lo voy a extruir Plano medio ¿Por qué? Pues porque si Plano medio Once pulgadas en total Once pulgadas Ahí está ya Lo que es la forma Principal de la base Ahora bueno Tiene estos detalles Adicionales Estas como patitas Ahora por lo que Por lo que se alcanza A ver en estas patitas Este centro Dos Tres cuartos Es exactamente El mismo que el ancho O sea que El centro de este Va con esta Y como aquí Esto va tangente Entonces no me voy a tener Que preocupar Por hacer la forma De las líneas Ni nada Nomás voy a hacer Circulitos Los cuatro circulitos Esos conviene Hacerlos Desde acá abajo Acuérdense Acuérdense Darle la medida Y ya Y ya Y voy a poner La otra Que es este de aquí Más o menos Por acá A ver Son iguales 7, 16 Y este Pues bueno Como acá No están indicando Ninguna medida Pues vamos a suponer Que son iguales Entonces estos dos Son iguales Y como siempre Ya se la saben Pongo la línea Constructiva con el centro Selecciono todo Por eso digo Que selecciono todo Y crear simetría Crear simetría Entonces dijimos El radio de esto Es de 7, 16 O sea que El diámetro Que es lo que estoy poniendo ahorita Es de 7 Octavos Que es lo doble De 7, 16 7 octavos Este ya me quedó aquí Tangente Ya nomás Es la distancia Entre centros Entre este y este La distancia De 9 pulgadas Entre centros Y aquí le voy a decir Operación Extruir saliente Y la altura de esto Va a ser hasta Este vértice Hasta aquí Hasta este punto Para que se haga Hasta esa altura Y ya se fusione Y ya quede bien puesto En todo momento Entonces ahí está Ya tengo lo que fue Mi redondeo ¿Qué me falta? Me falta esta ranurita Y me faltan Estos 3 Perdón Estos 4 taladros De 3 octavos Por lo que se ve Pues son taladros sencillos Y esta es una ranurita Pues también Pues sencilla Entonces vamos a hacer La ranurita Entonces aquí Sobre esta Croquis Control 8 Para que se vea de frente Voy a utilizar El comando de ranura Normalita Lo voy a poner aquí Entonces como ya Atraviesa el centro Pues ya Bueno el origen Perdón Ya me quedo centrada Esta es de 6 1 cuarto 6.25 Aquí se ve 6 1 cuarto Entre centros El ancho De 3 octavos Entonces este de aquí 3 octavos Y ya no más Y ya no más Falta La distancia De este centro A la orilla De 2 7 16 De aquí Para acá 2 7 16 Ahí está Y esto Extruir corte Y lo voy a decir Extruir corte Por todo Por tocho Por todo Ahí está Entonces ya se hizo Esta ranurita Ahora los taladros Pues son 4 agujeros De 3 octavos Sencillos Entonces con asistente Para taladros Taladro sencillo Restablecer los valores Aquí 3 octavos Ah miren Ya lo tenía Preseleccionado Mostrar ajuste Esto pues lo voy a quitar Para que no vamos a hacer El ajuste Esto condición final Por todo Que esto no esté marcado Posiciones No le piquen Croquis 3D Posiciones aquí Sobre esta cara Y va a ser aquí Al centro de este Al centro de este Al centro de este Entonces acuérdense Lo que hago Es poner el mouse Encima tantito Del arco Y luego ya nomás Dar click En el centro Este no va Aceptar Ya está Bueno que ya está La figura principal Ya con los cortes Y todo Ya nomás los redondeos A ver si no Se ponen roñosos Entonces redondeo Supongo que también De un 16 Entonces redondeos De 1 entre 16 Elementos para redondear Va a ser Pues Toda esta cara Va a ser Este de aquí Vamos a ver si Alguna de estas herramientas De selección rápida Me da Ya todos los contornos Ahora vamos a borrar Esto a ver si alguna Selección rápida Me da lo que quiera Estos no me sirven Estos no me sirven Pues me sirven A medias Esto No me sirven Creo De hecho De hecho si no se Alcanzo a ver si acá Lleva redondeo Voy a suponer Que no No pues no Ninguno me sirve Esta me ayuda Tal vez a ver No Ninguno me sirve Vamos a agregarlos Total son poquitos Entonces esta cara Es este 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 Y este Y al seleccionar este Ya se hizo la propagación Tangente En todo esto Entonces a ver Ya tengo lo que es Todos estos que se ven aquí Acá arriba no se ven ninguno Falta este Esta esquinita Y esta esquinita Entonces del otro lado Igual Pues esta cara Esta esquinita Esta esquinita Esta esquinita Esta esquina De acá de atrás Esta esquina Se hace la propagación Tangente de todo lo demás Y esta esquinita de aquí Aquí la esquinita Esta La propagación tangente De todo esto Y pues en apariencia Entonces ya con eso Pues ahí ya debe de quedar Esta pieza lista Muy bien Entonces ya con eso Terminamos Esta la vamos a guardar Es el Número de matrícula Consecutivo 115 Esa fue la pieza 2 Vamos a buscar la pieza 3 Estas ya están bien facilitas Como podrán ver Entonces Una pieza nueva Pulgadas Esta pieza 3 Trae un chorro de medidas Todas bien raras Vamos haciéndola A ver Es esta parte recta Y luego Un cuarto Un cuarto Como para aquel Un cuarto Dos chaflanes De un 32 O 45 grados Un moleteado Medio Este un cuarto Se me hace que representa La distancia de aquí Para acá La distancia de aquí Para acá Radio de un cuarto Ok Aquí se ve que esto Lleva como una ranurita Hasta que va La rosca Y luego lleva Esta ranurita Y luego ya chaflán Se fue interesante Vamos a hacerla Entonces Vista lateral Croquis Línea constructiva Aquí Y voy a hacer acá La figurita Este Arriba Este Luego Aquí lo voy a hacer recto Después ya voy a agregar Lo que es el El redondeo Hacer este de aquí Acá Luego viene lo que es Esa como ranurita Acá en la punta Viene un chaflán Pero no lo voy a hacer aquí Lo voy a hacer como Una operación de chaflán Y ahí está Esto lo voy a extender Hasta acá Entonces van a ver Una pulgada de diámetro Entonces de aquí Para acá Una pulgada Esto de aquí A ver 516 La ranurita 316 La ranurita 516 Entonces este de aquí El grande 516 Y este que es la ranurita Ahorita quedó más grande Pero ya que lo ponga 316 Se va a hacer más chica Ya nomás Le voy a decir Que esta y esta Son colineales Para esto Bueno le di escape Al comando de cota Para que ya no estuviera allí Entonces estas son colineales Y vamos a ponerle Las otras mías que faltan Longitud total 1, 13, 16 1, 13, 16 1 octavo 1 octavo 316 Entonces esto 316 Este 1 octavo 1 octavo Es hasta la rosca Esta rosca Es de 3 octavos Entonces Aquí falta Un quiebre 516 Falta un quiebre Por decirlo así O sea falta esto Voy a recortar Este cachito No me han fijado Que esta es de 3 octavos Entonces son 3 octavos Entonces esto es importante Porque Pues obviamente La rosca Pues tiene que ser Más grande Con un diámetro Mayor que esto Si no pues luego Como va a alcanzar A llegar Si esto quedara Por dentro Más chico Y bueno Y esta es la que tiene La medida de 1 octavo 0.125 Ahí está Entonces la rosca Se va a agregar Aquí en esta parte Ahora falta Esta de 1 cuarto 0.25 Y de una vez Aquí si le voy a agregar El redondeo De 1 cuarto 0.25 Aquí Ahí está Espero que no Nos hayan mareado Mucho Con la forma Entonces bueno Esto Operaciones Revolución Que si cierre Románticamente Simón Aceptar Ok Entonces ya está Esta parte Ahora Voy a agregar De una vez Lo que es Los chaflanes Este radio De 3.16 Ah no Si es radio Entonces no es un chaflano Es un redondeo Entonces Redondeo De 3.16 3 entre 16 Acá en la punta ¿Cómo que es la 3.16? Pues ¿Cuánto tiene esto? Ah es que también Este adentro también Tiene 3.16 Entonces Aquí Esto No Pues si Debería poder hacerse Pues este era de 5.16 ¿What? Vamos a darle Un octavo A ver cómo se ve Octavo Ok 3.16 Será esto 5.16 Lo otro Pues bueno No se está haciendo Porque Que 3.16 Atravesaría Más allá Del centro Y se entrecruzaría En total No se puede Por la geometría A ver Eso pasa Porque Esta cosa Que quedó De 5.16 Este diámetro Necesitaría Como mínimo Tener un diámetro De 3 octavos De 3 octavos Y la verdad Aún teniendo El radio De 3 octavos Dudo que se pudiera Hacer Entonces Esta pieza Tiene alguna medida Mal hecha O sea O este radio Es de alguna otra medida Como no se 3.32 A lo mejor Pero 3.16 Es imposible Que se pueda Poner aquí En un redondeo Entonces La vamos a dejar De un octavo Toc Nomás Para que se vea bonito Ahora Voy a agregar Los chaflanes Acá De este lado Entonces Chaflan Chaflan Un 32 A 45 Entonces 1 entre 32 A 45 Grados En Esta cara Cilíndrica Y ya me toma Los dos extremos Para el chaflan Este y este Ahí está Entonces Ya nomás Es Bueno Acá Insertar Anotación Anotaciones Rosca Cosmética Voy a hacer Esta rosca De aquí 3 octavos 16 Suérense 3 octavos 16 Ya Ya todo Lo tenía Precargado 3 octavos 16 Y Aceptar Entonces Ahí está La rosca Cosmética Y esta Esta va Con el Moleteado Que ya vimos En la En el ensamble Pasado Este de momento Lo estamos resolviendo Nomás Agregando La apariencia Acá Que viene En metales En acero Casi mero abajo Viene Este de acero Inoxidable Estreado Y había mencionado En el video anterior Si se acuerdan Es uno que afecta Nomás a la cara Había mencionado Que lamentablemente Esta apariencia Con estos brillitos Reflejos Y demás Solo se puede ver En tarjetas De video Certificadas Por Solidworks O sea que Muy probablemente Ustedes No lo vean así Y nomás lo vean Como opaco Uuu Que triste Uuu No pasa nada Ya tengo Este tornillito Vamos a guardarlo Este se guarda 90 90 90 O sea Número de matrícula Guión 116 Entonces este fue el 3 4 Ajustador En el ensamble Bla 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 2164 Barranado Ok Vamos a hacer Un archivo nuevo En pulgadas Ok Entonces Vista lateral Croquis Línea constructiva Del origen Hacia la izquierda Aquí Esto lo voy a hacer Plano Y ya Voy a hacer El taladro Como conviene Aquí 2164 Con la profundidad De 316 Entonces voy a poner La figurita Este Aquí Así Lo que aparentemente Va Con una ligera Inclinación Lo acaba Con otra Inclinación Y luego ya va Esto plano Ok Entonces Diámetro Este principal De 1 pulgada Luego ponen Este diámetro De aquí De 5 octavos Lo ponen Este diámetro De acá De 1132 1132 Y bueno Esos son los diámetros Las alturas Este No Este 5 32 Esta de aquí 7 16 Ah no La estoy regando No es esta Es la otra La 716 Es esta 7 16 Es esta Y ponen La altura Total De 3 cuartos 0.75 Entonces esta Ya la forma Principal Operaciones Revolución Se quiere cerrar Automáticamente Simón Todo esto Aquí Aceptar Y ya nomás Taladro 2164 Profundidad 316 Entonces asistente Para taladro Nomás dice Barrenado Entonces lo voy a suponer Que es con esta opción O sea que no No lleva rosca Standard ANSI Inch Márgenes de tornillo Tamaño 2164 A donde Dientres Estás Ah no Es que estoy En margen de tornillo Perdón Esto es Todos los tamaños De perforadores Ahora si 2164 Debe estar arriba Aquí está 2164 Todo esto Que se desactivó Condición final Hasta profundidad Especificada De 316 316 Posiciones No le piquen Aquí No le pican El croquis 3D Pícanle aquí A esta cara Y aquí es En el mero origen Y ya queda Lo que es El taladro Entonces bueno Ya con esto Tenemos este Super ajustador Vamos a guardarlo Número de matrícula 90 90 90 90 9 117 Entonces este fue El 117 Entonces ya Llevamos 4 Faltan Nada más faltan Poquitas Lleva 5 Botón giratorio Ok Si se fijan La forma de este Es parecida De cierta manera A este Entonces Lo que voy a hacer Aquí Es que lo voy a hacer Desde cero Porque lo quiero hacer Desde cero Lo podría copiar Pero No Lo voy a hacer Desde cero Vista lateral Constructiva De aquí Para acá Y luego Es esta Así Esta sí Esta sí Esta inclinada Esta aquí Y aquí Medidas Este Es longitud De una pulgada Completa Una pulgada De aquí Para acá El diámetro Es una pulgada También Este No Este no Esta línea De 5 32 5 32 Esta longitud De 11 16 Este diámetro De 5 16 Y con eso Ya quedó Completamente Definido Ya no más Revolución Chaflán Chaflán Un 32 Por 45 Entonces ya que tengo este Ahora es el chaflán De Un 32 Ya estaba previamente Por 45 Ya no más es este Aquí Ahí está Esto lo vamos a guardar Como Igual número matrícula 90 90 90 99 118 Esto fue el 118 Entonces bueno Prácticamente ya son todas las piezas Porque ya las 6 y 7 Ya son Pues Piezas estándar De tornillería estándar Entonces vamos a Ensamblar esto Entonces vamos a hacer Un Nuevo Ensamble La primer pieza Que vamos a poner No va a ser la primera Es decir No es esta No es la 114 O el consecutivo 114 El consecutivo 115 Que es la base Entonces para que tengan cuidado Con el 115 Acuérdense Otra vez Y siempre lo voy a decir La primer pieza De un ensamble Hay que darle click Nomás en aceptar Para que se ponga El origen de la pieza Con el origen del ensamble Entonces primer pieza Del ensamble Siempre nomás le den click En aceptar Ahora voy a insertar Las demás piezas 114 106 17 18 Para eso igual Las selecciono todas Y ya nomás voy dando clicks Aquí Aquí Acuérdense que a veces No se ve Y hay que moverlo tantito Y a veces aunque Lo mueven Sigue sin verse Y bueno Ahí está Entonces ya que tengo esto Esta De aquí La voy a poner Con Vista lateral O sea el plano Vista lateral De la Pieza 114 Con la vista lateral Del ensamble Una relación De Vamos a agregar Una relación Aquí Entre estos Para que los ponga Coincidentes Voy a poner También La La relación Entre esta cara Y esta cara Y pues bueno Este Normalmente Se debería Poder Deslizar Pero Pues para que no Se deslice De momento Pues como Es un ejercicio Nomás de práctica Voy a poner El plano medio De este Y con el plano medio De este Que era el plano Frontal y frontal Entonces de aquí De esta pieza Plano alzado Y el plano alzado Del ensamble Que los ponga Ahí coincidentes Para que este Ya no se deslice Entonces que este Ya no se deslice Ahí ya se ve Se ve bonito Ok Que siguen Aquí arriba Va esta cosa Entonces Este de aquí Lo voy a girar tantito Para que quede ya Más o menos Con la orientación Entonces esta Y Y este taladro Este y el taladro Son coincidentes Que diga Concéntricos Esto va más arriba Entonces estos son Concéntricos Acá Nada más espera Que luego no puedo Dar el zoom Porque piensa Que estoy trabajando Aquí Entonces aquí Esta pieza Este va Concéntrico Con Con este de acá Y bueno Y este de aquí Lo voy a girar tantito Este va Concéntrico Con este Concéntrico Y ahorita Lo acomodamos Este Entonces Pues si Ya más o menos Queda algo así Ok Entonces Relaciones Que podrían estar Faltando Voy a poner Una relación Entre esta cara Y esta cara ¿Por qué no me agregó La ¿Por qué no me agrega La relación de coincidentes? ¿Será que esta la hice mal? Ah no Es que esa cara Es de la misma pieza Por eso digo Que si la selecciono bien Tal vez Si me haga Lo que necesito Que no les pase Lo que a mí Chavos Entonces voy a poner Esta cara Con esta de aquí Esta Delgadita Lo mejor Hay que hacer mucho zoom Para poder seleccionar Estas dos coincidentes Ahí está Esta La voy a subir Algo allí Y esta de aquí La voy a poner a ras Voy a seleccionar Yo les había dicho Que no seleccionaran aristas Ahorita es una excepción Porque no tengo Más que la arista Para seleccionar Va a ser la arista Y esta Con una relación De coincidente Entonces Ahorita Este es Lo único Que se va a poder mover Entonces bueno Ya tengo eso Me decían Que eran también Bola cero Diámetro 516 What ¿Cuál diámetro Es la bola cero? No sé A qué se refirma En bola cero Lo voy a investigar Y luego se los digo Bola cero Diámetro 516 O sea Pues me imagino Que es una esfera Con diámetro 516 No sé si será Una especie de Posta Ovalín Y si sí No sé Qué uso tendrá acá Me imagino Que se tendría Que poner A lo mejor aquí Con estas A ver Ahora que me quedo Pensando ¿Será acaso Que este radio De 316 Sea un radio Interno? O sea Que este sea Un Que este sea En negativo No No parece que no Interesante ¿Será que este Terminaba Como en una especie De punta? Pues bueno Quién sabe No se alcanza A ver allí No se alcanza A presionar la imagen Y no he visto Una de estas cosas En persona Como para decir Ah Esto es así Lo vamos a dejar allí Entonces Bola de acero Pues se descarta Perno y torque Hexagonal 516 Por 1 medio Supongo que eso Es para acá Para este Entonces Vamos a poner Ese Vamos a poner Sería el tornillo Pasa por acá abajo Entonces vamos a buscar Aquí En nuestra Super biblioteca Toolbox Ansipulgadas El tornillo Perno y tornillo Cabeza Avellaneda No Cabeza Hexagonal Perno No Perno No Perno 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 Cabeza Cabeza Hueca Toriniz Otros Cantes Fijación Renorados Interes Interesante Interesante Bueno Vamos a buscar De estos De cabeza Hexagonal Normalmente Estos que dicen Pernos Son más Grandes Pesado 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 Entonces Voy a imaginar Que este Que no dice Pesado Es el El estándar O el normal Este lo voy a arrastrar Para acá Entonces Ahí me lo puso Al revés Bueno Ahorita Lo acomodo Entonces Decía que Este era Perno Hexagonal De 5.16 Una y media Entonces 5.16 No dice El paso Pero Lo que pongamos De paso Aquí Le voy a dejar Lo mismo A la Rosca Perdón A la tuerca Longitud Uno y medio 1.5 Ok Es que Para que no se agreguen más A ver este Ok Este si se agregó Con una relación de posición Aquí con este centro Nomás le voy a decir Acá En las relaciones de posición La última que se agregó Clic derecho Invertir alineación Para que se ponga Ahora si En el sentido Que debe de ser Y Aquí voy a poner Una relación Entre esta cara Con esta cara Una escaletina Con esa cara Ahí se me fue La selección Entonces como decía Esta con esta Coincidentes Será que Este tornillo Realmente no llega Hasta allá abajo Porque a lo mejor Atrevesa Entonces La estoy regando Entonces Esta coincidente La estoy regando Voy a editar La operación Para quitar Esta cara De aquí Y se me hace Que la que debí Seleccionar Es esta de acá Lo voy a dar Aceptar También más o menos Por como se ve La figura Estoy suponiendo Que esta Ranura Es para que El tornillo No alcance a girar Y que sirva Para que Se tenga que Apretar Nomás la tuerca Desde acá de arriba Entonces voy a agregar Una relación Entre esta cara Y este De paralelo Aquí ya está Por favor Paralelo Aquí Bueno Marca una advertencia Con esta ¿Por qué marcas Una advertencia Con algo Que nada que ver Ahí está Nada que ver Ok Y ya nomás Voy a poner la tuerquita Entonces de acá Tuercas Tuercas hexagonales Cuiden Cuiden O tengan cuidado De que no diga Pesada Porque pesadas Son más grandes Entonces Contra tuerca Hexagonal Tuerca hexagonal Una tuerca hexagonal Que lo ponga Aquí A ver si Si la reconoce bien Ahí está 5, 16, 18 Ok Y ya con eso En apariencia Ya queda Lo que es El ensamble Exceptuando Por la bola Esa rara Que no No se queda Entonces bueno Esto ya lo guardamos Como Aquí si les aparece Reconstruir Y guardar Díganle Reconstruir Y guardar Este es el Número de matrícula 90 90 99 Guión 119 9 Ya está Entonces hasta aquí Llegó el video Chavos Pues espero que no Mata bien para hacerlo Sale Nos vemos Chau Gracias.